En el Amazonas, aquí tenemos unos changos. Es el Pranquedi. Nos estamos acercando a este animal. No sabemos qué clase de anfibio sea. No sé, como que se trata de comunicar, pero como que nos ignora. Vamos a tratar de darle algo de comer. Mira, ven, se lo va a comer. Mira, mira, ya se lo está comiendo. Mira, mira, nos trata de... Ven que si... Ustedes pueden notar que si me acerco, se ponen un poquito violentos. Son animales violentos, o sea, son salvajes. No son domésticos, para tener un poco. Vamos a tratarles un poquito de fruta. Son animales de hogar, señor. Mira, mira, se lo podemos dar, pero cuidado porque te muerden. Miren, pueden ver que juega con la comida y la bota. No sabe lo que es. Tenemos que... Así, comer. Aquí pranké di otro, otro video alimentando simios. No hace nada. Espera, espera, espera. Podemos ver que si nos acercamos, como que nos trata de atacar. Mira, 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 mira. Son violentos estos animales. O sea, que si tú le avientas las cosas, o sea, su instinto les hace aventar las cosas de nuevo. Vamos a ver en qué idioma habla. Podemos ver que es hembra. Sí, sí, sí.